Amén. www.yacoswell.net la primera es en español, la segunda en inglés y el canal de YouTube Shalom132 usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Recuerde, en esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Eterno y escuchen por favor todos acá y todos atentos, quiero que quede grabado y filmado esto que voy a decir hay mucha gente que en Facebook dice estudio en gozo y paz y trabajo en gozo y paz no, aquí nadie trabaja, todos trabajamos pero no recibimos un salario porque la congregación se abrió sin fines de lucro, uno dos, si alguien ves que en Facebook dice, yo estudio en gozo y paz, pero pone otras cosas indebidas o su misma fotografía de perfil deja mucho que desear sobre el recato, entonces no estudia en gozo y paz, aquí ministramos Torah, ministramos Kedushá, santidad y ministramos lógico recato para vestir, entonces no crean todo lo que vean en internet, por favor amados Sahin, mucho cuidado vamos a terminar hoy el estudio primeramente el Eterno del libro de Esther vamos a ir hacia el capítulo hacia el capítulo 8 y vamos a encontrar cosas muy interesantes en el libro de Job dice yo siempre he visto que el que siembra maldad eso cosecha Shaul, Pablo mal llamado Pablo Shaul retoma esas palabras para decirse a los galatas y entonces es así todo lo que la gente mala y perversa planea contra nosotros los que guardamos Torah los que amamos a Yahweh con todo nuestro corazón todos los que guardamos la santidad entonces siempre vamos a ser atacados de una u otra forma pero todo lo que la gente planea contra nosotros se les voltea se les es devuelto vamos entonces a leer el capítulo 8 Amén el mismo día el rey Azuero dio a la reina Esther la casa de Amán enemigo de los judíos y Mardoqueo vino de delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán volvió luego Esther a hablar de delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Gagueo y su designio que había tramado contra los judíos ahora recuerden que todo sucedió en ese mismo día el día que fue colgado Amán recuerdan por eso dice el mismo día en el verso 1 entonces fue ese mismo día la casa el palacio la fortuna y los poderes de Amán es muy importante que lo anoten la casa el palacio la fortuna y los poderes donde estaban los poderes en el anillo del rey pasaron a la reina Esther ahora ¿por qué sucedió todo esto de la muerte de Amán? el rey decía yo la vez pasada quería demostrar cuál sería el fin de todo aquel que quisiera tocar a la reina o sea que aquel que intentara atentar contra la integridad de la reina le iba a ir igual o peor bueno esta situación es lo que trajo a Mordejai al palacio entonces Esther dice aquí trajo a Mordejai al palacio ante el rey y el anillo del rey era el símbolo anótenlo y la expresión del máximo poder persa lógico estoy hablando de este rey azuero entonces el anillo el símbolo y la expresión del máximo poder pasó a Mordejai eso es muy importante recuerdan en Yosef José fue el segundo del faraón aleluya en este caso Mordejai el segundo del rey azuero bueno la muerte de Amán no anuló anótenlo el edicto criminal entonces aunque Amán ya estaba muerto el edicto criminal seguía entonces había que hacer algo porque venía una catástrofe de Sigaj entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo si place al rey y se ha hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán hijo de Amedat Agagueo que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey entonces tenía que hacer algo y rápido y rápido ahora ¿qué aceptó el rey? el rey aceptó el envío de nuevas cartas y esto fue 70 días anótenlo después de que Amán fue ajusticiado 70 días recuerden el número 7 es el número del ojín aquí no manejamos cábala pero vamos algo hay en cuanto al número que es el número del ojín entonces el rey acepta el envío de nuevas cartas pero eso solamente iba a ser 70 días después de que Amán fue ajusticiado no fue de inmediato amados eso es muy importante sigue porque porque como podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo como podré yo ver la destrucción de mi nación respondió el rey azuero a la reina Esther y a mardoqueo el judío y aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado esto no podía ser revocado pero si de alguna manera y podía ser arreglado gracias a la vaca 2 ahora anoten esto la reina Esther sabía que a ella no le pasaría nada ya estaba protegida en ese momento entonces la reina Esther decía a mi no me va a pasar nada ya pero ahora está rogando por su familia su pueblo Israel eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros no nada más pensar en nosotros sino pensar en los demás aleluya y quien nos da la máxima lección es nuestro adón el ojín yashvah hamashiach bendito es el abacadosh pues aquí la reina ya estaba tranquila ella no le iba a pasar nada tranquila en cuanto a su propia vida pero su familia su pueblo Israel ahora la Torah marca amarás a tu prójimo como a ti mismo si recordarán amarás eso ya se lo saben de memoria amarás a tu prójimo como a ti entonces si eso es Torah entonces aquí lo estaba aplicando muy bien la reina Esther siga entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero que es Iván a los 23 días de ese mes y se escribió conforme a todo lo que le mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía 127 provincias a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua entonces entonces aquí es muy importante esto perdón no interrumpo por mala educación sino para que no se nos vayan en las ideas por eso saco la cuenta de 70 días y tú ves entonces fueron llamados el 9 los escribanos del rey en el mes tercero el mes tercero y recuerda que todo esto fue fue maquinado en el mes primero ¿de acuerdo? es muy importante que sepamos leer con ojos hebreos no nada más así rápido sino sacar cuenta estos fueron 70 días después cuando fueron escritas estas cartas no fue de inmediato imagínense la angustia porque el edicto era hasta dentro de un año pero todavía pasar más tiempo bueno si queda claro o me siga a los judíos también conforme a su escritura y lengua y escribió en nombre del rey azuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales hasta ahí nada más es muy importante esto miren los nuevos libros o sea las nuevas cartas porque en hebreo está como libros era que los yudín pudieran defenderse es decir que pudieran defenderse y matar a sus enemigos que quisieran afectar sus propias vidas o inclusive sus posesiones entonces un edicto sabemos porque lo dice en Daniel vamos para allá en Daniel vamos para allá rápido a Daniel el libro de Daniel en el capítulo 6.16 un edicto es irrevocable en ese caso el rey tenía que hacer otra cosa pero eso lo hizo más bien el eterno a través de Mordejai y de la reina Esther desde luego ¿quién tiene Daniel 6.16? Leloaj entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel el Elohim tuyo a quien tú continuamente sirves él te libre recuerdan no podía ser de drogado algo dijeron al foso de los leones y al foso de los leones pero Daniel fue librado aleluya eso ya lo estudiamos en su debido tiempo entonces volvamos otra vez al libro de Esther ahora es muy importante esto miren pongan atención caballos veloces en el verso 10 subrayen caballos veloces aquí urgía que las cartas llegaran y en la primera ocasión los caballos no eran veloces entonces con Amán cuando salen los caballos no se mencionan animales veloces aquí sí aquí sí aquí sí se menciona que salieron caballos veloces y la idea de las cartas lógico era que se pudieran defender de acuerdo entonces caballos veloces procedentes de los repastos reales 11 que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes entonces eran sus propias vidas las de sus hijos las de sus esposas sus bienes recuerden caballos veloces entonces las cosas hay que hacerlas rápido más ahora que estamos viendo que va a salir la bestia en cualquier momento y a su homenaje le reprenda hay que hacer las cosas veloces rápido entrar a todos los pactos cumplir bien la Torah aleluya porque el tiempo ya es muy corto muy corto amalosajim el verso 11 entonces trata de que se puede atacar destruir exterminar y matar a todo el que amenace al pueblo judío eso tú lo ves aquí perfectamente bien de eso no hay ningún problema ahora la conspiración estaba hecha pero la conspiración estaba hecha el edicto no se podía refutar o revocar más bien pero si por medio de estas cartas se obtuvo el milagro sigue en un mismo día en todas las provincias del rey Azuero en el día 13 del mes duodécimo que es el mes de Adar la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos entonces en las primeras cartas no solamente ellos no podían hacer nada aquí ya se podían defender sigue los correos pues montados en caballos veloces salieron a toda prisa por la orden del rey y el edicto fue dado en Susa capital del reino sigue y salió un bardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura la ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey los judíos tuvieron alegría y gozo banquete y día de placer y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos eso es muy importante entonces a ver que como empezaron los persas ahí los persas empezaron y como se empezó el holocausto y como empezara dentro de poco primero con amenazas verbales la gente diciéndole peradas a los judíos si entonces de alguna manera querían atemorizarlos porque la fecha no había llegado del edicto o sea de la fecha del edicto pero ahora en estas cartas los judíos al recibir las cartas y enterarse los persas de esto los judíos que ya podían defenderse entonces las amenazas verbales si no cesaron disminuyeron mucho cuando se sabe que el pueblo de Israel se va a defender aleluya porque el eterno está con nosotros aleluya entonces las ofensas bajan tienen que bajar entonces ahora los judíos podían tomar el botín de sus enemigos pero no lo hicieron la realidad es que los judíos no tomaron del botín eso es muy importante recuerda Abraham le dijo a uno de los reyes ni un hilo tomo para que no digas que tú enrique hiciste a Abraham ¿quién recuerda eso? ya lo vimos en la parasha de la Torah una parasha de la Torah entonces es muy importante que nunca tomes lo que no es tuyo bendito es el Abacadosh en este caso ellos tenían derecho a tomar del botín pero no lo hicieron el yudí el israelita tiene que ir más allá confiando en el Abacadosh no es lo que le puedan dar aleluya ahora en el verso 12 dice en un mismo día no dice que más en un mismo día llegó toda la información a las provincias en un mismo día porque en un mismo día el verso 14 dice que fue por orden del rey se acabó ahora ¿qué sucedió aquí? sucedió algo muy tremendo en el alma de los persas ellos sabían que Amán había sido colgado y empezaron a temer ustedes vayan anotando las ideas por favor ya no les voy a dictar así cuando sea algo ya más específico yo les dicto Amado Sahin entonces al saber que Amán había sido colgado cuidado empezaron a temer los persas aleluya el Eterno pone pruebas bendito es el Abacadosh y pone a nuestros enemigos a nuestros pies bendito es Yahshua Mashiach bendito es Yahshua Mashiach lógico se enteraron de que Amán había sido colgado y ahorita vamos para allá a ver cosas más profundas todavía y entonces se empezaron a temer ahora en el verso 15 dice y salió Mordejai de delante del rey con vestido real de azul y blanco entonces pónganle ahí sí por favor les dicto Mordejai con ropas celeste y es como el zafiro el trono del ojín bendito es el Abacadosh tiene que ver eso Amado Sahin por eso nosotros utilizamos el hilo de azul en nuestro sip sip amén vamos al salmo 30 verso 11 y aquí se cumple entonces lo que sucedió en esos días salmo 30 amados verso 11 cuando lo tengan me dicen un homen si tienen el salmo 30 verso 11 homen has cambiado mi lamento en danza desataste mi silicio y me ceñiste de alegría todos a una sola voz homen más fuerte amén los yodines estaban tristes estaban deprimidos porque iban a ser exterminados pero se volteó todo aleluya aleluya pero en santidad en santidad buscando al eterno orando ayunando ellos se arrepintieron eso es seguro de que no guardaban la torah se arrepintieron hicieron y vámonos hacia adelante homen eso quiere decir las vestiduras aquí como dice y salió Mordejai delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpula la ciudad de Shusha entonces se alegró y regocijo es lo mismo que está en el salmo 30 verso 11 el eterno convierte nuestra tristeza en alegría en sinja en aná en gozo aleluya amén ahora anoten esto sazón con sazón que recuerda la jale sazón es júbilo bendito es el abacados y cuando uno está alegre es porque es un honor exaltar al abacados con alegría amén bendito es el abacados dice y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey los judíos tuvieron alegría y gozo banquete y día de placer y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían yudín por el temor de los judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos ahora ¿qué es lo que sucedió aquí? anoten esto convertidos a la Torah muchos se convirtieron a la Torah aleluya por ver el poder del Elohim de Israel aquí lo estás viendo tú porque el temor de los yudín y muchos entre los pueblos de la tierra se hacían yudín se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos entonces ¿qué pasó aquí? ¿se convirtieron a qué? a la Torah ¿se convirtieron a qué? vamos a Deuteronomio de Barín 33 a Majer rápido Deuteronomio 33 Amén cuando tengan Deuteronomio 33 29 me dicen un Amén gozosos Amén Muy dichoso tú Israel ¿quién como tú? pueblo salvo por Yahweh escudo de tu salvación y espada de tu triunfo así que tus enemigos serán humillados y tú hoyarás sobre sus alturas todos a una sola voz fuerte y con gozo Amén bendito es el abacados eso es lo que sucedió en esa época ahora vamos por favor a empezar el capítulo 9 Amén en el mes en el mes duodécimo que es el mes de Adar a los 13 días del mismo mes cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorarse de ellos sucedió lo contrario porque los judíos se enseñoraron de los que los aborrecían Aleluya los judíos se reunieron en todas sus ciudades en todas las provincias del rey Azuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal y nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos Aleluya sigue y todos los príncipes de las provincias los sátrapas capitanes y oficiales de rey apoyaban a los judíos porque el temor de marroqueo había caído sobre ellos Aleluya ahora anoten esto el ojín movió su diestra poderosa él movió su diestra poderosa a favor de su pueblo y entonces resultó a la inversa de lo que había planeado Amán me dicen un homen vámonos rapidito Aleluya y todo fue bendición todo todo fue bendición ahora en las películas supuestamente hubo una gran mortandad de Yehudim pero la Tanaj dice otra cosa el verso 2 dice los Yehudim se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Azuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal y nadie anota subraya y nadie los pudo resistir nadie se les enfrentó nadie ahora vamos por favor a Isaías 54 o sea que fue una victoria total total nadie si está escrito nadie es que nadie homen entonces las películas si las puedes ver pero también cuidado no se crean todo Isaías 54 verso 17 vamos para allá Isaías 54 verso 17 y entonces se cumple amados por favor guarden la santidad guarden la Torah no hagan chisme guarden bien la Torah quien tiene Isaías 54 verso 17 todos lo tienen homenaj ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Yahweh y su salvación de mí vendrá dijo Yahweh a ver todos el 17 pero todos homen ahora entonces dice en el verso 9 y nadie aleluya aleluya ahora siga pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más a ver entonces lo lógico es pensar que algunos persas inclusive como se volvieron o sea que se quisieron volver Yehudín desde ese momento ya es muy probable que ellos hayan es muy probable que ellos hayan dado armas a los Yehudín para que se defendieran ahora ¿por qué digo esto? vamos por favor al libro de Esdras vamos a Esdras Esdras que ya lo ministré Esdras 1 verso 4 o sea todos tienen una base en la Tanaj 1 4 vamos para allá rápido Esdras 1 4 ¿lo tienen? Omeinah y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more ayúdenle los hombres de su lugar con plata oro bienes y ganados además de ofrendas voluntarias para la casa de Elohim la cual está en Yerushalayim Aleluya eso ya lo ministramos de acuerdo ya está filmado y grabado entonces no sería nada raro pensar que hubieran ayudado a los Yehudín con armas bendito es el abacados bendito es Yahweh o no salieron ricos con joyas y demás de Egipto si es así aunque los pastores cristianos lo dicen de otra manera para que la gente suelte la plata nosotros aquí no nosotros ministramos como están las cosas en la Torah ahora ¿por qué entonces Mordejai se dice aquí que iba hacia arriba es lógico Mordejai anótenlo era ministro dos era juez tres era el segundo del rey repito era ministro era juez recuerdan que era juez y tercero era el segundo del rey entonces han de haber dicho los persas bueno si nos levantamos contra estos y es un judío el que es el segundo del rey ¿cómo nos irá? bendito es Yahshua Mashiach bendito es el abacados aleluya ahora ¿qué inspiró ¿qué inspiró Mordejai? temor y respeto es muy importante eso entonces compórtate tú y yo que nos comportemos a la altura para que entonces en la medida de lo posible pues sabemos que hay gente muy irrespetuosa pero nos trate con temor a todos y respeto y nosotros nos tratemos con temor y respeto o sea temor no es de terror sino de temor de ofender al eterno faltándole a un hermano o a una hermana ¿queda claro? bueno entonces dice el cuatro pues Mordejai era grande en la casa del rey lógico era el segundo y su fama iba por todas las provincias Mordejai iba engrandeciéndose más y más por todo lo que te acabo de comentar sigue y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción e hicieron con sus enemigos como quisieron aleluya 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 sigue en susa capital del reino mataron y destruyeron los judíos a quinientos hombres hasta ahí nada más a ver el verso 5 en el verso 5 dice asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción e hicieron con sus enemigos como quisieron ¿por qué? porque eso lo permitió el eterno recuerda si algo lo permite el eterno aleluya amén el verso 6 anota quinientos seguidores de Amán en Shusha capital del reino mataron y destruyeron a quinientos hombres nada más ahí en Shusha quinientos seguidores de Amán ahora del verso 7 al verso 9 están los 10 enemigos que son los hijos de Amán por eso están sus nombres ¿por qué no están de los quinientos? porque los quinientos eran seguidores de Amán pero no tan importantes los hijos sí entonces del verso 7 al verso 9 están 10 enemigos y son los hijos de Amán ellos anoten lo promovieron la confrontación ellos estuvieron confabulados con su padre entonces ellos confabularon promovieron más bien la confrontación y por eso se mencionan sus nombres porque no se mencionan los nombres de los demás pero sí los de los 10 vamos entonces Amén mataron mataron entonces a Parzandata Dalfón Aspata Porata Adalía Aridata Parmasta Arisai Aridai y Baisata ahí tienes a los 10 y luego el 10 dice 10 hijos de Amán hijo de Amedata enemigo de los judíos pero no tocaron sus bienes Aleluya no tomaron del botín Aleluya entonces estos son hijos de Amán directamente ahora en Esdras vamos para allá perdón que los lleve un poquito otra vez a Esdras 4 4 6 4 6 vamos para allá ellos se oponían a la construcción a la reconstrucción del templo en Yerushalayim Esdras 4 6 cuando lo tengan me dicen un homen homenaj y en el reinado de Azuero en el principio de su reinado escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Yerushalayim y ya vimos que se estaban oponiendo a la reconstrucción más bien del templo en Yerushalayim ¿de acuerdo? homen ahora Amán tuvo otros hijos porque él tuvo muchos hijos y los colocó en las provincias como gobernadores porque él quería controlar todo el poder eso es muy importante así están haciendo los mazones a nivel mundial entonces tenía otros hijos Amán es muy importante que subrayes pero no tomaron botín pero no tomaron botín ¿por qué no tomaron botín? o sea la explicación sería esta para anótenlo por favor para que vieran los demás que no lo hicieron por motivos económicos aleluya sino porque era un decreto de la abacadosis se acabó así permitió el eterno si hubieran tomado botín hubieran dicho ah bueno es que los robaron o eran ladrones no no si no tomaron botín era para que los demás vieran que no lo hicieron por motivos económicos ¿de acuerdo? ahora la lucha aquí fue para salvarse solamente para salvarse solamente bendito es el abacados ahora sigue leyendo el mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa residencia real y dijo el rey a la reina Esther en Susa capital del reino los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán hasta ahí nada más entonces le está pidiendo a ver entonces le está dando un informe y el rey dijo a la reina Esther en Susa capital del reino los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán que habrán hecho en las otras provincias del rey cuál es su petición y será concedida a ver sigue 13 y respondió Esther si place al rey concedese también para mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán tremendo entonces como los habían matado no los habían matado a ver fíjense muy bien pongan mucha atención verso 6 en Susa capital del reino mataron a Israel y los judín a 500 hombres mataron entonces y vienen los 10 nombres 10 hijos de Amán hijos de Amad enemigo de los judín pero no tocaron sus bienes entonces ya los habían matado ¿cómo es esto de que mañana es una profecía? es una profecía por eso entonces el libro de Esther está en la Tanaj porque es un libro profético aleluya muchos dicen pero no está en el nombre del eterno está de una manera decodificado pero es una profecía fíjense muy bien ¿cuál es tu petición final del 12 y será considerado ¿qué más es tu demanda y será hecha? y respondió Esther ¿todos? Amén pero si ya los habían matado ahora ¿cuál es la explicación? por favor anoten esto el día 16 de octubre de 1946 fíjate 16 de octubre de 1946 después de la segunda guerra mundial murieron ahorcados 10 jefes nazis tremendo tremendo esto está tremendo si no te estremece si no te estremece eso no sé morían ahorcados 10 jefes nazis ellos fueron encontrados culpables anótelo de crímenes de guerra violaciones de leyes violaciones de convenios internacionales sobre la guerra es una profecía anoten estos datos la ejecución duró 103 minutos empezó a la una de la madrugada el eterno es perfecto para todo bendito es el ahora ahora antes de morir algunos de ellos algunos de ellos gritaron viva Alemania anótenlo recuerda jefes nazis ahora una pregunta había dos formas de morir en esa época estoy hablando de 1946 después de la segunda guerra mundial una era fusilados o electrocutados en la silla eléctrica valga la abundancia anótenlo 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 vámonos rápido vamos a aprender más era fusilados ese era el ese era el sistema fusilados o electrocutados lógico en la silla eléctrica porque así de hecho se acostumbraba pero no fueron ahorcados tremendo amados ahora pongan atención eran 11 los nazis sentenciados a muerte eran 11 pero dos horas antes no voy a decir ni los nombres de estos tipejos porque vamos eso si quieres tú lo investigas después pero para qué estar perdiendo tiempo con que fulano de tal entonces eran 11 los que había los que tenían para ejecutar pero dos horas antes uno tragó cianuro y se suicidó entonces quedaron 10 el eterno es perfecto de todas maneras se fue al infierno bueno bueno si quieren herman fue el que se suicidó entonces quedaron 10 esperando la sentencia ahora esto es esto es esto no es cábala amados si nosotros decodificamos en hebreo anótelo decodificando los nombres de los hijos de Amán de los hijos de Amán que tienes en la Biblia en la Tanaj si tú si se decodifican los nombres eso nos llevaría mucho tiempo y si se decodifican los nombres de los hijos de Amán cae en el año 5707 del calendario de nuestros amados de casa de Judá que significa o sea es igual a menos 146 aleluya entonces la reina dijo mañana eso no significa que al otro día porque ya habían matado a los hijos de Amán si queda claro eso cuantos van entendiendo aleluya se está refiriendo al decir mañana es como simbolizando después algún día anótenlo así después algún día mañana es que muchas veces nos referimos a mañana como mañana mismo ¿no? pero mañana puede ser algún día después etcétera ahora si eran 11 ¿qué es lo que pasó? miren recuerden que hay tradición oral verdadera y algunas cosas que no estamos de acuerdo pero hay tradición oral verdadera entonces Amán anótenlo tuvo una hija y esa se suicidó que tremendo bendito es Yahweh Sebaot aleluya el eterno es bueno amado así que más vale de estar de parte del eterno no de parte del diablo de parte del abacador Yahweh Sebaot ahora fíjense si uno se pone a estudiar hay más y más y más datos que no son coincidencia esto es algo tremendo fue una profecía tremenda vamos al salmo pero antes miren miren a ver ahorita con tantas cosas que se ve venir la tribulación etcétera lo que vamos a presentar en un momento etcétera dice un salmo ten esperanza en el ojín fortalece o fortalécete él nos va a fortalecer y tenemos que confiar en él porque la traducción no es la misma vamos rápido al salmo 27 27 14 uno de los que iba a ser ahorcado le escupió al verdugo o sea hay gente maldita hasta el final y ahorita están pudriendo en el infierno salmo 27 verso 14 en la traducción dice si tienen salmo 27 14 yo lo leo dice aguarda a Yahweh esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Yahweh el original dice ten esperanza anótenlo ten esperanza en el ojín coma fortalécete fortifica fortifica tu corazón y confía en Yahweh que diferencia ¿verdad? se pierde mucho de las traducciones ten esperanza en el ojín fortalécete fortifica tu corazón y confía en Yahweh ese es el hebreo original porque si está bonito aguarda a Yahweh suerte y aliéntese tu corazón si espera a Yahweh pero no hay como el original hebreo aleluya ¿si o no? así es entonces bueno ahí tienes todos los datos de lo que sucedió en 1946 es la profecía se cumplió vamos otra vez al libro de Esther vamos para allá bendito es Yahweh él hace justicia a sus hijos entonces espera a Yahweh confía en Yahweh por eso puse el salmo 27 ¿de acuerdo? ¿omén? bueno vamos a seguir leyendo ah ¿omén? y mandó el rey que se hiciese así se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres pero no tocaron sus bienes en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75 mil pero no tocaron sus bienes ahora eso es muy importante entonces a ver a ver vamos a ver del verso para que no vea confusión si place al rey el 13 concédese también mañana a los Yehudín en Susa que hagan conforme a la ley de hoy que cuelguen a la orca a los 10 hijos de Amán el 14 y mandó el rey que se hiciese así se le dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán entonces es como si fuera el mismo día pero vamos consideren esto que los días hebreos van de tarde a tarde aleluya si ahora dice el verso 16 que mataron 75 mil 75 mil de sus enemigos eso es muy importante 75 mil su raya sigue con el 17 esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo por tanto los judíos aldeanos que habitan en las villas y muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino a ver entonces el verso 19 se refiere a las ciudades no amuralladas las ciudades no amuralladas entonces celebran por tanto los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete un día de regocijo para enviar porciones cada uno a su vecino y las ciudades amuralladas lógico los habitantes de las ciudades amuralladas pensarían que las murallas los iban a proteger de los seguidores de Amán entonces aquí hace resaltar de los que no tenían protección entonces cuando no hay protección más que el Ojim es mejor ¿si le van entendiendo? si Amén a ver el verso 24 sigue perdón y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Azuero cercanos y distantes ordenándoles que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar y el decimoquinto del mismo cada año como días en que los judíos tuvieron shalom de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno que los hiciesen días de banquete y de gozo y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo porque Amán hijo de Amedad Agagueo enemigo de todos los judíos había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había hecho pur que quiere decir suerte para consumirlos y acabar con ellos hasta ahí nada más entonces el 24 pueden anotar en sí era atemorizarlos primero atemorizarlos por eso era hasta en un año el edicto o sea las suertes era más bien yo dije en un inicio y no me retracto de eso o sea que tenía miedo pero al mismo tiempo tanto tiempo aterroriza sí o sea para que llegara el edicto tanto tiempo aterroriza entonces a cualquiera aterroriza saber que puede morir pero hasta X tiempo etcétera etcétera ¿de acuerdo? bueno ahora fíjate muy bien lo que vamos a analizar ahora y ahorita lo anotan miedo es lo que quiere poner el enemigo a nuestras mentes es que Amán es un hijo de Satanás y a Shukamashia le reprenda entonces realmente era aterrorizarlos aterrorizarlos entonces miedo es lo que quiere poner el enemigo a nuestras mentes no lo permitamos bendito es Yahweh bendito es Yashukamashia cuando nosotros estamos anunciando viene la tribulación viene la tribulación no es para asustar es para prevenir vuélvete cada dos y el eterno nos guarde por su inmensa raje ahora el 14 y 15 de Adar 14 y 15 de Adar anoten esto si es bisiesto el año se hace la fiesta en el segundo Adar si es bisiesto ves que a veces hay dos Adar ¿sí? entonces si es bisiesto se hace en el segundo Adar ¿de acuerdo? amén sigue mas cuando Esther vino a la presencia del rey él ordenó por carta que el perverso de Exignio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca por esto llamaron a estos días Purim por el nombre Pur y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento los judíos establecieron y tomaron sobre sí sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos que no dejarían de celebrar estos dos días según está escrito tocante a ellos conforme a su tiempo cada año y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones familias provincias y ciudades que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos y la reina Esther hija de Abigail y Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim Aleluya Aleluya entonces vamos a ver por ejemplo si tú ves el verso 15 el verso 25 perdón más cuando Esther vino a la presencia del rey él ordenó por carta que el perverso vecino que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca entonces es es como una repetición del relato es lo que está pasando con el verso 13 si me doy a entender no sé si me doy a entender pero no quiere decir que otra vez los volvieron a colgar si queda claro para que no vaya a haber confusión capítulo 10 el rey azuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las cosas del mar y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de media y de persia porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey azuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus ajín porque procuró el bienestar de su pueblo y habló Shalom para todo su linaje bendito es el abacados decía el 30 del 9 y fueron enviadas cartas a todos los judíos a los 127 provincias del rey azuero con palabras de paz y de verdad para confirmar estos días de Purín en tiempos señalados según le había ordenado Mardejai el judí y la reina Esther y según ellos habían tomado sobre sí sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor el mandamiento de Esther confirmó esas celebraciones acerca de Purín y esto fue registrado en un libro ahora es muy importante lo que dice el verso 1 del capítulo 10 el rey aumentó los impuestos entonces no crean que el rey azuero era un angelito no dice el rey azuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar entonces el rey aumentó los impuestos dos iba a haber más derroche porque eran derrochadores el rey azuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar esto incluía las islas de Grecia anótenlo las islas de Grecia ahora todo esto amados Sahim anótenlo fue salvación para el pueblo Yehudí para el pueblo de Israel pero no fue redención es muy importante la diferencia es muy grande de aquí al cielo es un decir fue salvación para los Yehudí pero no más no la redención voy a explicar entonces el por qué porque lo lógico aquí a ver si me atienden por qué dije que fue salvación pero no la redención si hubiera sido de redención hubiera surgido un movimiento grande de que retornaran a Israel pero no lo hicieron entonces anoten esto no surge un movimiento grande de retorno a Israel después de todo esto debería de haber surgido no surge un movimiento grande de retorno a Israel aleluya amén vamos a Esdras Esdras 9 9 entonces lo lógico era pensar nos salvó el ojín vámonos a Jerusalén pero no tremendo esa es una lección amados Esdras 9 9 cuando lo tengan me dicen un amén amén porque siervos porque siervos somos más en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro lojín sino que inclinó sobre nosotros Rahamín delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro lojín y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Yerushalayim entonces ya ministré el libro de Esdras y verás que volvió un pequeño grupo no volvieron todos ¿de acuerdo? ahora vamos por favor ahí a Esther 10 en el verso 3 porque si lo tienen Esther 10 verso 3 ¿sí? porque Mordejai el Yehudí fue el segundo después del rey Azuero ya lo vimos y grande entre los Yehudí y estimado por la multitud de sus hermanos porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje o sea Israel entonces pueden anotar del verso 3 desde los tiempos de Yosef en Egipto no se había dado un caso así ahora en el original dice y estimado aquí en la en la traducción dice y estimado por la multitud de sus hermanos pero en el original dice que él era muy estimado para la mayoría de los Yehudín pero no dice que para todos por eso le dan el original entonces para la mayoría de los Yehudín era estimado pero no dice que para todos ahora yo no quiero hablar más de Mordejai no estoy hablando realmente lo que lo que está escrito en el original hebreo lo que consta de la historia pero sobre todo en la historia de la Tanaj en la Tanaj entonces anoten esto Mordejai por sus múltiples ocupaciones y esto es importante que lo anoten con letra grande en otro reino no se dedicó al estudio de la Torah por favor esto hay que verlo con mucho cuidado no estoy hablando mal de Mordejai ahora esto tiene que ver mucho con la opinión de muchos Yehudín actuales y de muchos Yehudín que ya murieron entonces dice bueno no se preocupó se preocupó por el reino del Malhud Hashamaín sino por el reino de Persia no estudió Torah etcétera no regresó a Israel ahora también pueden anotarlo porque esto es algo importante también hay cierta crítica a Mordejai por no haber asumido una participación activa en la reconstrucción de Yerushalay esto por los propios Yehudín dicho por los propios Yehudín entonces si hay cierta crítica porque dicen él bueno es que no asumió una participación activa en la resolución de Yerushalay no solamente del Bechamidash del templo sino de Yerushalay como tal ahora esto lo voy a dejar nada más así en cuanto que no lo anoten miren hay una opinión de muchos Yehudín ortodoxos que dicen hago la aclaración de muchos Yehudín ortodoxos de acuerdo dicen ellos Mordejai no lo anoten Mordejai y Esther la reina Esther prefirieron mantener su posición de poder en Persia y no sumarse a trabajar en la tierra de Israel esa es la opinión de muchos Yehudín ortodoxos entonces encontramos lógico que es por nosotros al haber estudiado el libro de Esdras es por esa razón que tan poca gente o sea tan pocos Yehudín acompañaron a Esdras en su retorno a Israel eso ya lo vimos en el libro de Esdras sin embargo aquí dice que procuró el bienestar en el último del 10 si 10-3 entonces Mordejai a pesar de que no regresó a Yerushalayim si procuró buscaba el bien del pueblo de Israel bendito es el Abakadosh ahora nosotros no somos jueces 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 yashu yashu hamashiach ¿de acuerdo? entonces no somos jueces yo nada más estoy diciendo lo que dice el libro de Esther la opinión de algunos Yehudín ortodoxos lo que dice la Torah en primer lugar en la Tanaj de que Esdras dice que regresó un remanente nada más en el verso anterior al que acabamos de leer regresó un remanente nada más no regresaron todos ahora lo lógico era que hubiera habido un retorno masivo de Yehudín todos a la tierra de Israel eso era lo lógico pero no se dio eso no me toca a mí juzgarlo simplemente totagavá alineanlas para que no se rube entonces pues eso lo dejamos a criterio de cada quien ahora no nos desconexen